Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca de los recientes retrasos que desde Cloud Imperium Games nos anunciaron, así que que les parece si nos ponemos manos a la obra. En videos anteriores donde hablamos un poco del resumen de este 2019, habíamos comentado acerca de los diferentes retrasos sufridos en dicho año en cuanto al desarrollo del proyecto y las características que desde Cloud Imperium Games nos ofrecen en cada roadmap. Estos retrasos que sufrían los diferentes roadmap a lo largo del año, en ciertos momentos se debían a que los mismos hablamos de la hoja de ruta, poseían más tareas de las que suponemos que el equipo de desarrollo de SIG podía abarcar, o quizás no se tomaban en cuenta, en muchas ocasiones, diferentes parámetros que luego culminaban siempre en un mismo desenlace. Gran cantidad de tareas a desarrollar, expectativas elevadas y luego solo se cumplía la mitad de ellas dejando a la comunidad cabizbaja, intentando comprender cada uno de estos retrasos y aduciendo la frase, bueno esto no va a volver a pasar y sin embargo volvía a suceder tres o cuatro meses después. Entre estas tareas se encontraban mecánicas tales como la de refueling o el salvage, entre otras cosas importantes. Recientemente notificaron a los Bakers vía Spectrum, bueno que para quien no sepa es el foro o la plataforma de contacto oficial de Star Citizen, que la mecánica de salvage sería retrasada por octava vez. Aunque bueno, esta vez no sería solo un retraso, sino que la decisión fue la de quitarla de la hoja de ruta, quedando a la espera de saber cuándo será posible volver a ingresarla. Pero esto no acaba aquí, si recuerdan en el último video, hablamos no solo de esta mecánica, sino también de la Vulture, esa hermosa nave dedicada al rol del chacarrero, la cual vería la luz próximamente en el parche 3.9, el cual a su vez vería la luz en marzo del 2020. Bueno, la Vulture también ha sido quitada del roadmap, pero no sería la única, sino que además de la nave de Drake, quitaron también la nave de Crusader Industries. Hablamos de la Hércules, una nave muy pero muy esperada por muchos, sin lugar a dudas, desde SIG. Aclararon que esto se debe a que los equipos deben centrarse en cosas más importantes y características que van a beneficiar a Escuadrón 42, y bueno, por ello han sacrificado algunas de estas tareas. Ahora bien, debemos hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿estamos aquí por Escuadrón 42? ¿O lo tomamos solo como un complemento del universo persistente? Cloud Imperium Games privilegia a Escuadrón 42 dado que ello le traerá más ingresos económicos sin importar lo que piensen los bakers, que como sabemos, son los que financian en un 100% del proyecto. ¿Por qué no sacan roadmap más realistas y acordes a las tareas que pueden cumplir? ¿No creen que al sacar tareas que saben que no van a poder cumplir, y el mejor ejemplo es el salvage, juegan con las expectativas y por ende el dinero de la gente? Dado que es lógico que al ver una nave que se avecina o una característica, la gente vaya corriendo por esas naves para llevar adelante dicho rol si es que están asociadas a alguno cercano. ¿Por qué SIG no avisó de la Vultur o la Hércules antes de la venta aniversario, evitando así que muchísimos bakers se hagan con naves que creían que verían la luz próximamente? ¿Por qué hay tan poca autocrítica por parte de la comunidad y se le debe tanto respeto a una empresa la cual se sostiene, sobre todo, con el dinero de sus donantes o inversores, como quieran llamarles ustedes? Si hay tantas naves con roles específicos y estos roles no están en el verso aún, ¿por qué no trabajar en la Vultur en lugar de decir como movemos el salvage, también movemos la Vultur? Si el equipo tiene otras prioridades, entonces ¿por qué se trabajó en la mole y no en otras que ya estaban planeadas o en conceptos que los bakers ya han pagado por ellos hace mucho tiempo y el mejor ejemplo en este caso es la Constellation Taurus, entre muchas otras? De esta manera podríamos seguir cuestionando cosas que a esta altura del desarrollo se tornan casi inentendibles, las cuales rozan o mejor dicho caen en un punto de improvisación total y absoluto, pero lo cierto es que la única verdad es la realidad. Y esto es lo que venimos experimentando desde el parche nada más y nada menos que 3.2, además tampoco sabemos nada acerca del estado en que se encuentra verdaderamente Escuadrón 42 para digamos poder aceptar estos retrasos permanentes en el verso. Otro dato no menor es que mucha gente cree que al acabarse Escuadrón 42, quizás para finales del 2020 al menos en su versión beta, el universo persistente progrese más rápido y esto es un error, dado que incluso han aclarado desde SIG que luego seguirán con el capítulo 2 de dicha saga, hablamos de Escuadrón 42 y por último llegará la etapa del capítulo 3. Lógicamente y tal como sucede cuando soy muy crítico del proyecto, me van a caer algunos dislikes en este video, pero quien les habla intenta ser realista y no dejar que la mente vaya más rápido que los mismos creadores de los roadmap. Pero sobre todo siempre busco y pregono por la imparcialidad o neutralidad, dado que como solemos decir, hay muchas cosas muy buenas para destacar y que son dignas de admirar, pero también tenemos otras tantas que bueno, son para criticar largo y tendido. Para ir terminando este video y como siempre les suelo decir, no tienen por qué estar de acuerdo con nuestra opinión y así debe funcionar, todas las opiniones deben ser valederas, pero la crítica es escasa en Star Citizen, sobre todo de la mano de sus bakers. Y si algo no haremos aún con nuestro amor por esta belleza será no criticar lo que desde nuestro punto de vista creamos que esté mal. Por lo que si te gustó este video o si estás de acuerdo, bueno, puedes dejarnos un like y si no, bueno, tu dislike también será bienvenido porque aquí respetamos a todas y cada una de las opiniones. Así que nos vamos agradeciéndoles si han llegado hasta aquí y deseándoles como siempre una gran vida a todos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales si es que así lo desean. Y sin más nos vamos diciéndoles Citizens, si vienen a Corel, ya saben, vuelen seguro. Adiós. ¡Gracias!